Combates, 100 libras, el prospecto del gimnasio regalado de John, Isaac Pontes, amigos, que bárbaro, Isaac, 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 bárbaro, el campeón nacional, amigos, el campeón nacional, ¿qué está ahí, campeón? El campeón nacional, amigos, y lo va a subir, amigos, Sergio González, bárbaro, así que buena pelea, Eduardo de Méndez aquí, ahí está el campeón nacional, el motor Chicago Girón, amigos, también un chavalo con gran crecimiento, dirigido por el vencedor de cubano de los años 80, Gustavo Herrera, amigos, del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, que bárbaro, una eminencia en Nicaragua, gran entrenador, ha dirigido también a Puglis, como Román González, Gustavo Herrera, está ahí, amigos, don Gustavo. Por ahí también está Mauricio Montes, en el tentativo de su vida, ¿verdad? Isaac Montes, vamos a ver qué pasa en este combate, qué pasa en este combate. Gracias, 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 suena la campana de Blanco Camarillo, es el caso de Manuel Picado de Giroc, y está Isaac Montes de azul con blanco, oye, oye, qué gran combate, amigos, qué gran emoción aquí, Ignacio Alguembe, ante el guerrero de Rotation, hasta que lo le dice por ahí, don José Ángel, le dice ahí a Isaac Montes, por ahí está la mamá de Manuel Picado de Giroc, apoyando a su hijo, también don Juan de Giroc, y después de Giroc, todas las familias de Giroc apoyando a ella, a Manuel Picado de Giroc, amigos, pero aquí todos los otros Rotation apoyando a ella, a Isaac Montes, hasta que lo le dice. Pelea, qué pelea, qué pelea, recuerda que era gran pelea, Isaac Montes y yo en el Chucky Morales, en el torneo infantil de Penny Box, el año pasado. Golpe recto le dicen ahí a Isaac Montes, toda su gente. Toda la mano la eche, golpe recto le dice por ahí Sergio González, le dice ahí a Emanuel Picado de Giroc. Cuidado ahí, cuidado ese mal giro ahí, se han llamado la atención a Manuel Picado de Giroc, que tenemos que tener cuidado a la hora de estar ahí, ese es el contronazo. Muchos amarras, ahí muchos amarras. Señor Isaac, el primer round. ¡No! Aquí está, como pueden ver ahí, también está Humberto, el patrón Humberto de aquí, trabajando, apoyando de gran manera aquí, en la esquina de Isaac Montes. Aquí está el campeón nacional, amigo, se mandó el picado de Giroc, el campeón nacional está aquí. Segundo asalto, segundo asalto. Tienen que hacer el campeón nacional, muchachos. Hopper de derecho le dicen. Mueve para atrás ahí, mandó el picado de Giroc. Me veo que está llegando mucho para atrás el caso de Emanuel Picado. Va buscando ahí, Isaac Montes ahí. Hay una pegación de cuerpos. Está trabajando con la derecha ahora el caso de Emanuel, que tiene que tirar más. Va buscando como, para dar un mejor resultado en el desarrollo de los últimos en este combate. Un toco a la derecha ahora, izquierda ahora el caso de Emanuel, de Isaac Montes. Nada mucho de amarre ahí, le pegó la espalda ahí, Emanuel Picado, giró. Humberto le hace un llamado de atención ahí a Emanuel Picado. Golpeó de Emanuel, pero sí ha ido a los guantes de Isaac Montes. Echá la cabeza ahí. Isaac Montes, amigos. Mandó la izquierda, ahí se enredan los muchachos, ahí. Una alzada para el segundo round. Último round. ¿Qué pasó aquí? Que van a ver ahí, en el caso de Emanuel Picado, giró. Le dicen a Emanuel que haga un buen cierre ante San Montes. A toda la barra del rojo, se van apoyando así también ahí. A buena izquierda de Isaac Montes ahí. A Emanuel Picado, giró, amigos. Le ha hecha de Emanuel Picado, giró, a Isaac Montes. ¡Fuera, fuera, 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 El combate queda prensado a la cabeza allí en la axila izquierda de San Monte, la cabeza de Manuel Picado Girón. Vamos a ver qué dicen los Walsens en este fallo, esta pelea. Buena pelea. Ahí está San Monte, saluda al público ahí. Vamos a mandar picado a Girón. Los dos, mirá los dos. Gracias. Gracias. Bueno, ganó por dirección unánime, escuché, esquina azul. Ganó el San Monte. Ahí. Felicidades. Bueno, y San Monte, me espera que le den la medalla. Una medalla. Bueno, le ganó el San Monte a Manuel Picado Girón. Es buena rivalidad competitiva entre estos dos muchachos, ¿verdad? También a Manuel ya le ha ganado a San Monte y hoy le tocó ganar a Isata y a Manuel Picado Girón. Buena pelea, mi respeto para ambos muchachos, ¿verdad? Que crezcan en el boxeo. Saludos ahí. ¿Se ven? Felicidades, felicidades, Bárbaro. Fatelo. Ganó el San Monte, amigos.